En los últimos seis meses, al menos 26 vehículos se han incendiado en la ciudad de Chitumal, donde 19 de estos han sido de manera intencional, luego que personas desconocidas rociaran con sustancias inflamables a los autos con la finalidad de que estos se quemen. Afortunadamente hemos llegado a tiempo para sufocarlos, invariablemente, de que pues sí han aumentado, como este medio de comunicación, sabido de que pues casi a diario tenemos uno de los vehículos, sin embargo, pues ahora sí que Surapulca trabaja en coordinación con la Policía Estatal, nosotros lo que hacemos es lo que nos corresponde. Fernando Venturaná, director de Bomberos Rescate, Emergencias Médicas y Desastres en Otompe Blanco, explicó que en los peritajes que se han realizado por el área científica de la corporación, se ha determinado que los perpetradores de estos hechos que asolan actualmente a los chitumaleños, vierten en el área del cofre y la parte superior de los vehículos con agentes inflamables como gasolina o tíner, propiciando una llama instantánea que prácticamente consume el auto. En octubre hasta la fecha tenemos 19 vehículos que han sido intencionales y los otros siete que han sido accidentales. En enero fue cuando se disparó un poquito, pero afortunadamente pues sí se ha bajado la incidencia. Precisó que gracias a la oportuna intervención de los tragaumos, se han logrado evitar hechos de mayor magnitud o personas heridas, destacando que no existe ninguna zona o colonia en especial donde se estén registrando estos incidentes provocados deliberadamente, en la cual aseguró la Fiscalía General del Estado ya trabaja de la mano con las corporaciones policíacas. Para Notivision, José Palma.